Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la puna Belén, campana, de Belén Que los nájeles tocan Que en verdad no estéis He escogido tu rebaño A los negras, a los fritos Voy a llevar al portal Sé que sopa, tenga el vino Belén Campana de Belén Que los nájeles tocan Que en verdad no estéis Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Porque está naciendo Dios Belén, campana, de Belén Que los nájeles tocan Que en verdad no estéis Caminando a medianoche Donde caminando a la noche Donde caminando a la noche Donde caminando a la noche Que en verdad no estéis Como a Dios mi corazón Belén, campana de Belén Que los nájeles tocan Que en verdad no estéis Campana sobre campana Si sobre campana una Asómate a la ventana Verás la niña en la puna Belén, campana de Belén Que los nájeles tocan Que en verdad no estéis He escogido tu rebaño A donde vas más dormido Voy a llevar al portal Que en verdad no estéis Que en verdad no estéis Que en verdad no estéis Campana de Belén Que los nájeles tocan Que en verdad no estéis ¡Bien! 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 Gracias.